Usted debe tener las calidades más importantes que buscamos en nuestro próximo líder. La honestidad, la creatividad, la lealtad y la seguridad en este mundo que siempre está cambiando. Necesitamos un líder con integridad, alguien que nos va a defender, cuidar, apoyar, amar y respetar como nosotros también los vamos a respetar. Gracias.